Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, lo que les voy a decir ahora nos ha tomado mucho, mucho, mucho por sorpresa a mucha gente en UAPA, a mucha gente también en Puerto Rico los tomará por sorpresa. Es algo sumamente, sumamente triste. Mañana la prensa lo, 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 este, reseñará, lo publicará. Pero señoras y señores, yo tengo que informarle esto al pueblo de Puerto Rico. Todo está contenido en este sobre que tengo aquí, en este cartapacio que tengo en mis manos, que lo enviara el señor Joe Ramos. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, lamento, lamento informarles a todo el pueblo de Puerto Rico y a toda la gente que nos ve a través de UAPA América, que la conductora y la animadora Mónica Ceballos ha renunciado a UAPA Televisión. ¿Ha renunciado a UAPA? Sí. Señoras y señores, hay una serie de razones por la cual Mónica Ceballos ha renunciado a UAPA Televisión. En este, en este cartapacio, Héctor, cógelo tú aquí. Sí. Hay un comunicado, hay un comunicado de prensa de, de UAPA Televisión, entiéndase del señor Joe Ramos, pero también hay un, unas expresiones y una, y un comunicado de doña Mónica Ceballos. Vamos, Héctor, sácate el papelito para que la gente vea que hay, hay algo ahí. Ahí, ahí está. Vamos, vamos, señoras y señores, vamos primeramente a hoy, hoy hubo una reunión con todos los empleados donde estuvo doña Mónica Ceballos y ella, pues, se expresó frente a, frente a, frente a los, a los, este, a los empleados. Pero vamos, vamos, vamos a, a, a leer y vamos a, a ver lo que doña Mónica Ceballos, el sentir de doña Mónica Ceballos y por qué ella toma esta decisión. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer. A ver. Dice... Renuncia a UAPA Televisión la conductora Mónica Ceballos. Dice ella, cuando UAPA me ofreció la oportunidad de hacer mi programa aquí en Puerto Rico, me embargó una gran emoción y tuve grandes expectativas, porque desde que me mudé a esta isla sentí una gran hospitalidad y el calor humano que distingue a los puertorriqueños. Al principio no fue fácil, pero en poco tiempo logré una gran empatía con los técnicos del canal y con el público que llegaba, semana tras semana, a nuestros estudios. No vine a desplazar a nada ni a nadie. Solo llegué con la mejor intención de trabajar fuertemente junto a los boricuas. Porque se abría un nuevo taller en la televisión puertorriqueña y creo firmemente en la producción nacional. Es lamentable que algunas personas hayan sostenido una campaña en contra de esta producción, lo que ha provocado mi decisión de renunciar para así detener la controversia que no solo me ha afectado a mí y a mi familia, sino también a UAPA y a sus empleados. Mi objetivo con este talk show siempre ha sido, al igual que en el resto de los países donde he elaborado, ofrecer una ayuda a los puertorriqueños para resolver sus problemas y así lo hicimos durante las pasadas cinco semanas que estuvimos al aire. Con mucho respeto y agradecida por la oportunidad, me retiro de la pantalla puertorriqueña. Me llevo gratos recuerdos de todos los invitados que pasaron por el programa y de un equipo de producción de 12 talentosos puertorriqueños que elaboraron mano a mano conmigo. Esas son, señoras y señores, las declaraciones de doña Mónica Ceballos. Héctor, que sorpresivamente ha renunciado a UAPA Televisión y a su programa Mónica Ceballos en confianza. Señoras y señores, esto sigue y esto continúa, porque nuestro presidente, el señor Joe Ramos, también en ese comunicado hace unas expresiones y la vamos a leer, señoras y señores, tal cual están en el comunicado de prensa que ya ha sido difundido a toda la prensa de Puerto Rico. Héctor, por favor, dale lectura. Cómo no. Llauramos a reacción a renuncia de Mónica Ceballos. Con esta cancelación, 12 puertorriqueños, compañeros de Mónica, que trabajaban en la producción, pierden su empleo y a ocho compañeros técnicos tendremos que reducirle las horas de trabajo. Me siento muy decepcionado con esta situación porque este es un proyecto que tiene el propósito de conocer los problemas de los puertorriqueños y ayudar a quienes lo necesitan. Además, se cierra otro taller en la televisión local. A aquellos que por motivaciones propias entorpecieron este proyecto, espero que disfruten su triunfo. Señores, palabras con luz del señor Joe Ramos. Aquellos que por motivaciones propias entorpecieron este proyecto, espero que disfruten su triunfo.